3 de julio de 2018, 3 y 34 los cuartos de final del Mundial Rusia 2018 han quedado definidos y solo permanecen las mejores 8 selecciones de la contienda. Aquí te decimos los cruces de los siguientes partidos. Uruguay-UVS-Francia Este partido se jugará el viernes 6 de julio a las 9 de la mañana en el Estadio Nisni-Nokgorod. Charrúas y franceses se han enfrentado en Mundiales en tres ocasiones. Brasil-UVS-Bélgica Este partido se llevará a cabo el viernes 6 de julio a las 13 horas en la Arena Kazan. Brasileños y belgas se enfrentaron una sola vez en el Mundial Corea-Japón 2002. Los ganadores de estos dos partidos se enfrentarán en las semifinales. Rusia-UVS-Croacia Los anfitriones enfrentarán a los croatas el sábado 7 de julio a las 9 de la mañana en el Estadio Olímpico de Sochi. Es la primera vez que este enfrentamiento se da en un Mundial. Suecia-UVS-Inglaterra Inglaterra disputará el último partido de los cuartos de final en contra de los suecos el sábado 7 de julio a las 13 horas en el Cosmos Arena. Es la tercera vez que ambas escuadras se ven las caras por el último boleto a semifinales. Los triunfadores de los partidos del sábado se encontraron en la tanda de semifinales.